¿Hola? Ok, está durmiendo y tiene dos hamburguesas ahí Estamos sentaditos aquí, viéndolo dormir tranquilamente A ver, ¿estamos en detención? ¿Cómo por qué estamos en detención? Si yo no he hecho absolutamente nada de nada A ver, hola, oiga, ¿me regalá esas hamburguesas? Por favor, es que la verdad no he comido, eh, tengo mucha hambre Pobre cosita fea Oh no, ¿se despertó? Ok, eh ¿Por qué me despiertas? ¿Yo? Eh, discúlpeme, ¿no? Yo no lo desperté, he estado aquí Yo no me he movido de ningún lado, aquí he estado todo el tiempo No me importa, lo vamos a hablar con el principal Pero déjame dormir Ay, no me digas ¿En serio? A ver, si un maestro está durmiendo y me va a acusar con el principal Con el director, no sé Le voy a decir principal, director Él estaba durmiendo en vez de enseñarme ¿Quién va a ganar ahí, eh? ¿Quién va a ganar? Claro que sí, yo play Yo play O sea, yo Ok, a ver Nos están poniendo ahora unas trampas Y tenemos que evadirlas, ¿no? Tenemos que evitar las trampas de oso Porque la verdad es que Al tocar esas trampas de oso Como que No sería buena idea, eh No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado Uh, no, oh, ok, ok Como que los charcos se hicieron más grandes, ¿no? Vi que como que estaban más chiquitos y se empezaron a hacer más grandes No sé Fue algo medio, medio extraño ahí, la verdad La verdad, las cosas como son A ver, vamos a seguir Vamos a continuar por aquí Hello ¿Será que tengo que huir? ¿O qué tengo que hacer? No sé, tú dime O evitar que me lleve con el principal No lo sé ¿Ese es el principal? Oh, no Chicos, ese es el director Parece una pelotita ¿A quién le está hablando la gorda? Vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y yo? Soy Andy, hola Pero le quería preguntar si me puedo ir de detención Nadie se va De detención Vivo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver A ver Usted está loco Usted está loco Pensé que iba a tener más cabeza que el maestro Pero al parecer Al parecer no Tenemos Ok Tenemos que hacer una tipo escalera Con el pedazo de tarea Estas son tareas, chicos Ok, ok ¿Será que? Ok Tenemos que agarrar las tareas ahorita Y vamos a llevarlas ¿Hacia dónde? Ah Ah, ok Ok Y ponemos un aquí Ok ¿Será que tenemos que encontrar más? Ah, sí, sí, sí Porque vean Está más largo Más mediano Y más chico Ok, ok, ok Creo que este Ah, ok Ese es el mediano Perfecto Ah, bueno También hay las flechitas aquí abajo Que nos están diciendo Ey, Andy Aquí está Aquí está la tarea Joder Cada día más esquizofrénico Ok, vamos a ponerlo No sé la verdad Si no tengo que tocar este cable amarillo Pero la verdad Tengo miedo de pasar Por encima de él Y que haga ¿Cómo hace? Así hace el sonidito Cuando un personaje de Roblox Se cae Ok, a ver Vamos a agarrar la parte más chiquita Uh, eso dice Ayúdame Ok, vamos a agarrar la parte de chiquita Y vamos Vamos a ponerlo justo aquí Ok, perfecto Ahora sí Creo que Ah, ok, ok, ok Tenemos que apretar el botón Ahora sí Y mágicamente Abrimos la compuerta Me agrada Me agrada Ahora sí me puedo ir ¿Será que me puedo ir? ¿Por qué hay un cuchillo aquí? Lo sé Tú dime Eh, profesor Director Me Ah, miren Suenan Se ven este Las de que está De que está roncando De que está durmiendo De seguro Hacia allá nos lleva La esa del director Eh, pero aquí también hay otro El maestro No sé A ver, vamos a seguir estas huellitas Ok Al parecer todos los profesores Están durmiendo, eh En esta escuela ¿Qué es? ¿Nos enseñan a dormir? Porque yo vine a estudiar Geografía No digas Lady Jane Uh, ok Tenemos una fórmula Aquí un tanto Espectacular Creo que tenemos Que crearla Tenemos que No, tenemos que Completar la ecuación En este Que está aquí En el pizarrón Y tenemos que Este, mezclar Las pociones Oh my god Ok, ok, ok A ver, chicos Tenemos la poción roja Y la poción amarilla Dice poción roja Más poción amarilla Amarilla Ay, vecina Amarilla Ok, aquí tenemos Las pociones Poción roja Poción amarilla Más papel de baño Ok Son esos tres ingredientes ¿Cómo los mezclo? Hello Ingredientes Ah, no, pues aquí está Me da, aquí está Aquí está Ok, roja Ok, la primera es poción roja Sí, verdad Sí, poción roja Y la ponemos Ok Poción amarilla Tengo que doble checar Porque tengo miedo Que no lo haga bien Y la ponemos Ok, perfecto Ahora nos falta El papel de baño ¿Dónde está el papel de baño? Aquí está, aquí está Ok, tenemos que agarrar Los ingredientes correctos Porque si agarramos Algo que no es capaz De nos explote en la cara Y la verdad, chicos No quiero que me explote Nada de mí Y último ingrediente Papel de baño Ok Hello Hello Ya tenemos la poción Ahora, ¿qué tengo que hacer Con la poción? Ok En el microondas Ok, vamos a alejarnos Porque la verdad Me da miedo Me da miedo Ay, sabía Sabía que Sabía que algo Iba a pasar Por eso siempre me alejo De las cosas que pueden explotar Vamos a bajar por aquí Bajamos O no ¿Pero qué? ¿Se está bañando? ¿En la escuela? No lo entiendo Ok, creo que tenemos Que abrir todos los casilleros Click on the lockers To find a key Ok, tenemos que encontrar Una llave, chicos Tenemos que encontrar Una key Una llave Para huir Tenemos que huir Locos, aquí está la llave Ok, ya la tenemos ¿Ahora qué hago? Ok, ok Aquí ya, ya, ya está Ok, no, no Podemos venir para acá Gracias a Dios Uh, hello Hello Ok, ok Vamos Tenemos que ir al Al cuarto de Al cuarto mecánico Al cuarto mecánico Con cuidadito Sin que nos toquen estas cosas Porque ya saben Qué va a pasar ¿Qué? Ay, se los juro Que jamás Había tratado De imitar El sonido Pero me dio mucha risa Cuando lo hice Ok, a ver Tenemos que poner Los cables Los ocho O ocho Ocho cables De poder Correctamente ¿Será que tenemos que? Ok Miren Ok, wow Qué genial Ok, ok Pero no sé por qué Este está verde Si todavía no está correcto Ok Ok, a ver Vamos, vamos, vamos Uh, hello Ok Ah, ok Se abrió esto Vale, vale, vale Se abrió esto Ahora tenemos que seguir Huyendo para acá Pero no tenemos que tocar Esta cosa morada Que vemos Capaz si es algo malo Ah, estamos en el gimnasio Chicos En la parte del gimnasio Vean, estas barras son como Para hacer gimnasia Y así Y vean, ahí está El ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama La verdad lo siento chicos Para jugar básquetbol Para anotar en el básquet La verdad Es una canasta Canasta Vamos a subir Hello Hay muchas ¿Por qué el gimnasio tiene Como sillas Como para espetear? ¿Quién quiere espetear en el gimnasio? Bueno, cuando Ah, no, pues sí, ¿no? Cuando hay partidos Pues sí Hay, hay Andy Siempre hay sillas Hay lugares, ¿no? Como Como este ¿Cómo se llaman? Las gradas Gradas Para Si había algún partido O algo así Uh Ok Tenemos que llamar el elevador chicos Porque aquí ya no hay otra manera De Pues de salir Así que vamos a esperar el elevador Ok Hola Perfecto Mira Tenemos el SOS Por si algo sale mal Que no creo que vaya a salir mal Ojalá y no Vamos al piso 2 Ah, no Estamos en el piso 2 Vamos al 3 Estamos en el 4 Ah Pero ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Se acaba de atorar? No, puede ser Bueno ¿Qué pasa cuando se atora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se atora? El elevador Pues tenemos que llamar el emergencia Si los elevadores normalmente tienen un botón para Hey Hello Estoy atorada Ok Nos aventaron una cuerda Una cuerda Perfecto Muchísimas gracias Gracias Se detiene el elevador por completo Para que no pase ningún accidente Ahora tenemos que salir huyendo Tenemos que correr Vamos, vamos, vamos chicos Si se puede Si se puede Vamos Ay, casi me caí con Ok Ahora vamos a subir por esta escalera Mira Está muy divertido esto Hello Ok Vamos a evitar los láseres Ya me está empezando a dar alergia ¿Se dan cuenta que Se dan cuenta que casi siempre me dan alergia? Me pica la nariz ¿Pero por qué será? Hmm Alérgica ¿Qué soy? Alérgica a la diversión Jejeje Perdón Jejeje Ok A ver Esto No se ve nada Amigable ¿Eh? Toluz Hello ¿Qué es eso? Ok 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 Tenemos que buscar una llave Y mágicamente Miren Desde aquí la podemos ver Y está tenebroso ¿Eh? Porque está oscuro A mí la verdad No me gustan las cosas oscuras Me dan miedo La verdad es que sí Me dan temor Me dan terror Pero a ver ¿Ya tenemos la llave aquí? No Ah no No, no Aquí, aquí Pensé que esa era la llave Pero no Aquí está Justo aquí está Qué bueno que no estaba No estaba lejos Perfecto A ver Ahora sí Ya la tengo Ok Si ya la tengo Ahora sí ya podemos pasar por aquí Hola Ok Aquí hay un poquito de más luz Esta es la parte de la No, 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 la cafetería De la cocina Esta es la parte de la cocina Donde crean las comidas Y así Vean, hay pizza Haz una pizzita Chicos Me toco una pizzita ¿Y qué serán estos? ¿Nuggets? ¿Nuggets? ¿Te fallo? Chicos ¿A ustedes les gustan los nuggets? Díganme en los comentarios A mí sí me gustan Pero casi no los como Pero sí me gustan los nuggets ¿Y qué es esto? Ah Ok Ok Creo que tenemos que cuidarnos De la Esto va a estar difícil Chicos Esto va a estar difícil Tenemos que apretar Todos los botones Que están aquí Pero Hay que tener mucho cuidado Con el agua Porque el agua nos va Nos va Sí, ya tengo todos ¿No? Hacia Ah, pues mira Una cuerda Ok Vamos a subir Tranquilamente Vamos a subir Todo cool Pero sí llegué ¿No? ¿Por qué me caí? Sí llegué Ok Tenemos que tratar Tardar de no tocar Esto tóxico Que ya saben Que lo tóxico No se ¡Oh! ¡No! Es la primera vez Que Creo que sí Es la primera vez Que muero en este Ovi ¿No? Ah Es que se encoge Y se ensancha Está medio Medio extraña la cosa ¿Y esto qué es? Es como Ah Son los dormitorios Sí, porque veo camas Veo camas Y muebles Y cositas así ¿Crees que te puedes Esconder aquí? Ah O sea, es una pantalla Es una llamada No era una foto, chicos Es como una cámara Es una videollamada A ver Yo me voy Yo me retiro Yo no quiero nada Que ver con usted La verdad, eh Pensé la verdad Que me iba a ayudar Con mi profesor todo raro ¡Ay! Se caen ¡Ay! Se caen Pero no Usted es más raro que él ¿Qué es esto? ¿Tengo que bajarme? Oh my god Esto no se ve nada Nada amigable Pero a ver Vamos a bajar Hola Ok Bueno, al parecer Me siento mejor Me siento mejor Porque así no estoy cerca De los raros De los raros De mi profesor Y del director Ok Tenemos que agarrar La escalera ahorita Y ponerla En el lugar correcto Presiona el botón rojo ¡Sí! Se abra La compuerta La compuerta Me dice Andy Por aquí pasa Ok Ahí voy Don't you worry Don't you worry Ok, ok Qué bueno que están Las pisecitas aquí Y que me dicen Para dónde ir Está un tanto Un tanto extraño El profesor Déjenme decirle A ver Hola Uh, más láseres No, por favor No, por favor ¿Vieron cómo me rasgo En el microfonso? No, por favor Ok Creo que tenemos que Ok Tenemos que buscar Entre los botones de basura Un martillo Para romper Una taza de baño Ok Tenemos un super martillazo Tenemos que romper Justo la taza de baño Que nos está Indicando aquí La flechita ¿Listos? Vamos a darle Un poñoñón A la taza de baño Y Ok Qué fácil Qué fácil Muy fácil La verdad Muy fácil La verdad Oh my god ¿Y aquí qué? ¿Botones? Ah, no puede ser Tenemos que apretar Cada botón Vean Aquí hay un botón Acá hay otro botón Acá hay otro botón Y acá hay otro botón No puede ser, chicos Lo vamos a hacer Pero muy fácil Y no vamos a morir En ningún momento Van a ver Van a ver Van a ver Que no vamos a morir En ningún Ningún momento Vean ¿Ven cómo estoy bien pro? Soy bien pro Ahora de regreso No puede encontrarme Soy un niña Soy un niña Perfecto Vamos con el siguiente Ok A ver, a ver, a ver Cada cosa Me ponen a apretar botones Que picale aquí Que picale acá Oh, Dios mío Aparte de que es rico dormir Es muy importante Y es bueno para la salud Oh, miren Tenemos un amigo ahí Salió de la nada Ese amigo Pero ya vimos Que se abrió una compuerta Se abrió una compuerta A la cual vamos a A meternos por ahí A ver, a ver, a ver Ok, pues ¿Qué se dice Jerónimo? Vamos Oh, my God No, por favor Ok Ok, no, no Tenemos que seguir yendo para acá Más desechos tóxicos ¿Qué les puedo decir? A las escuelas Como que les gusta mucho Ponernos desechos tóxicos Porque dicen Ja, ja, ja Estos niños no se van a querer salir No van a querer Ni siquiera tratar de Estos niños ni siquiera van a tratar de huir Viendo que hay desechos tóxicos Pero míreme a mí Yo sí ¿Qué? ¿Una prisión? ¿Una celda? ¿Es en serio? Tenemos que andarle Moviendo al candado A ver A ver, ok Creo que tenemos Este... Ok Tenemos que picarle justo Cuando esta cosita Este en la línea roja Pícale y pícale Y pícale ¡Ah! Ya ven, chicos Cómo somos re buenos Oh, my God ¿Y el ovo? ¿Un ovni? ¿Cómo pudiste sobrevivir mis trampas? Pues así ¿No más? Pero bueno ¿Qué importa? Hasta aquí llegaste No No puede ser Ah, ay Ok Él también me avienta Ah, también me avienta sus cosas ¿Eh? Oye, pero pícale Es que le estaba picando Y como que no picaba A ver, pícale Pícale, pícale ¡Andy, pícale! ¿Pero por qué? Ah, es que se tiene que recargar Mira, ahí abajo dice Reloading Recargando Ay, ay Ok, ok, ok Ya entendí Tenemos que recargar El superpoder Y nos está aventando Cohetes Y nosotros Estamos aventando libros Porque él solo quiere dormir El director Le ha dicho A todos los profesores ¿Quería dormir? Duérmase Duérmase Ah, porque así va a ser Ok No puede ser O sea, no había acabado usted No, 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 no Ok, ok Está más loco de lo Me pica la nariz Rasca mi micrófono Oigan, está bien loco Pero, ah Y tarda más en cargar nuestra arma Nuestra Ay, no puede Chicos, no puede ser A ver, fuera, fuera, fuera Tenemos que darle más rápido Porque A ver, ya, ya está A dormir Ahora sí le voy a poner Un fin a esto Chicos, y antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Andrei Iktan Vianelli Cheryl Flor Astrid Sofía Valery Andrea Angie Luciana Y Alondra Paola Natalie Tome Y Estefanía Muchísimas gracias chicos Por ver mis videos Chicos, también saben que pueden suscribirse Darle like Activar la campanita Y ahora sí Van a ver cómo derribo A este sujeto Oh my god Ahora sí chicos Se está poniendo pero más loco Se está poniendo pero absolutamente más loco Ahora ve Nos está aventando De cuatro No, no me deja hacer nada Hay que ser justos ¿No? Ay, ok Ya casi No puede ser Ay, atrás Uy, ¿qué le está pasando? Oh no, ya se puso Ya se enojó Hello Nos dieron una llave Yo quiero la llave Ah no Ok Tenemos que ver De aquí venimos Tenemos que venir hacia acá A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Ok, hello Hello Hay que apretar el botón de la felicidad ¿Qué? ¿Hay un modelo difícil? Ay no Eso ya va a ser para la próxima Chicos Y nos vemos hasta la próxima Chau, chau 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 Gracias por ver el video.